Quiero cantarles esta canción. Quiero dedicársela hoy a todas las madres de Tijuana. Escribí esto para mi mamá. Ay, casi me pongo las fotografías. ¿Por qué no viste la mamá tú? Hasta de él, ¿eh? Ya, hasta de él, sin ir otra vez. Mira nomás, ya tiraste. Y estos hombres para los que les pueden decir el mejor chiste no se mueven. ¡Perdón! Ya no me pasó. No me pasó. Se cayó con la escuela. Y estos no se mueven. Toma, toma, pronto, pronto. Toma, pronto. ¡Gracias! 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 Me dijo que en la vida hay que luchar Me enseñó que en el camino hay que saber amar Mi sueño es adorarla, una eternidad No me naceré en línea de ese tiempo atrás Desde el cielo me voy Mi sueño es adorarla, una estrella nació Una herida y respetada, una dama y no la verdad No me quise atacar el tiempo Y aunque toda la ciudad violenta Y me dejara adentro Que ni la muerte no se va No me quise atacar el tiempo atrás No me quise atacar el tiempo atrás No me quise atacar el tiempo atrás Suena 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 ¡Aquí está!